transforma tu pasión en realidad ahora puedes crear macetas de terrazo y cemento única sin experiencia previa ni herramientas costosas por mucho tiempo amantes del diseño ha luchado por encontrar talleres prácticos y accesibles pero hoy eso cambia te presento el taller de elaboración de macetas en terrazo y cemento decorativo la solución innovadora que está revolucionando el diseño y las manualidades con instrucción personalizada y materiales incluidos podrás crear obras maestras en un solo día olvídate de comprar macetas costosas o ver tutoriales confusos nuestro taller es práctico accesible y diseñado para superar la falta de conocimientos previos alcanzando resultados profesionales imagina embellecer tu hogar con macetas hechas por ti mismo y conectar con una comunidad creativa con nuestro taller esto es posible y muy divertido quieres saber más sobre cómo nuestro taller puede ayudarte a crear macetas espectaculares inscríbete ahora y descubre esta experiencia única que está cambiando vidas contáctanos hoy mismo prepárate para una experiencia transformadora tu nueva habilidad y comunidad están a un clic de distancia únete a nosotros y crea algo extraordinario